¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo, y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar a más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el... Corre y entra al juego y comparte las noticias. Pues ha vuelto el estandarte de hierro y dirás, ¿qué? ¿Me importa el estandarte? Pues sí, debería importarte. Si te lo estás preguntando todavía probablemente no te has enterado las noticias, pero ahora merece muchísimo la pena que entres. Entonces, además de eso tenemos potenciador de la vanguardia, ¿vale? Así que punto por punto vamos a explicar el qué merece la pena farmear esta semana y hacedme caso, merece mucho la pena farmearlo, ¿vale? Voy a explicaros el qué. Para empezar el estandarte de hierro, hay cuatro nuevas razones para jugarlo y son cuatro grandes mejoras significativas, mejoras. Antes que nada, hay que destacar algo importante y es el shader que puedes obtener en el estandarte. Hablaba de este shader, aunque no sé por qué no aparece ahora mismo, actualmente en la barra de recompensas de Saladin, que yo recuerdo que se obtenía ahí al subir niveles. En fin, este shader es especial porque convierte toda tu armadura en malla de acero, ¿vale? Si os fijáis, todo esto está hecho de malla de acero. Y es bastante particular el shader en particular. El caso es que estaba aquí el anterior estándarte de hierro y ha desaparecido. Entonces, no sé si es un error y Bungie lo va a volver a añadir, no sé si lo ha retirado. El caso es que si aparece, hacéos con él. ¿Vale? Y ahora pasemos a las mejoras del estándarte. Por cierto, aquí nos confirman que ese shader debería volver a obtenerse, o sea, poder obtenerse cota de malla. Aquí está, pida por ese shader. Así que sí, de algún modo podremos obtenerlo. Igual es un error que no aparezca todavía. El caso es que ahora el estándarte de hierro aumentará varias formas diferentes de reputación. ¿Vale? Por ejemplo, al completar cualquier tipo de partida, aumentará la reputación que obtengas, ¿vale? Será mucho más que antes. Luego también habrá una mayor contribución de los multiplicadores por llevar armadura y luego, por otra parte, por llevar el emblema. ¿Vale? Así que más puntos por partida de reputación, más puntos por llevar la armadura del estándarte y más puntos por el emblema. Vas a subir de rango no sé cuántas veces más rápido. No han hecho el cálculo, pero tiene pinta de ser unas 3 o 4 veces más rápido. Sí. Dijeron que iban a reducir la cantidad de partidas necesarias, no sé de cuántas a cuántas. Eran como 60 o 80 al principio, puede ser. Ahora igual es cosa de 50 o 60, puede que bastante menos. Así que merece mucho la pena que entréis al estándarte. Sobre todo ahora que es la última semana de fortaleza. La próxima temporada cambiará el modo de juego. También habrá estándarte durante 3 semanas. ¿Vale? 3 semanas de estándarte en temporada en lugar de 2. Así que aprovechad por ahora. Haceros con el shader en cuanto aparezca y a farmear esas recompensas. Los estados de armadura que se pueden farmear aquí merecen mucho la pena. Así que suerte con ello. Y ahora, al margen de eso, como habéis visto al principio, hay potenciador de vanguardia. Esta semana en la vanguardia tenemos el siguiente ocaso. Tenemos el de cuna de los viles. ¿Vale? Creo que esta semana en particular viene jurado, ahorcado, explorador. Merece mucho la pena farmearlo. Suerte para que os toque con buenos rolls. Y dicho eso, aprovechar a compartir esto también con los panas porque como os digo, merece muchísimo la pena con diferencia este estándarte más que ningún otro desde hace tiempo. Así que ir ahí, farmear, compartirlo con los panas. Bendiciones, buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besa verlo. Adiós. 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 Adiós.